Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista El sector industrial Bienvenido, economista, gracias por estar con nosotros ¿Qué expectativas tienen ustedes en torno al desenlace político Y lo que será a futuro, lo que podría ser a futuro El sector industrial en Cuenca? Bienvenido, buenos días Buenos días, Fernando, muchas gracias por el espacio Bueno, en realidad la situación que está viviendo el país es bastante compleja Como ya lo escuchamos también a la asambleísta electa Aguiñaga En la entrevista pasada La situación compleja viene trayendo graves problemas económicos Desde más o menos mediados del año 2015 En donde hemos vivido un año de recesión De pérdida grave de empleo, de empleo formal Teniendo más de 4.600.000 personas en el empleo inadecuado Y eso lógicamente genera una informalidad Que afecta competitivamente a las empresas formales Que pagan impuestos, que contratan formalmente a las personas Y que comienza a generarse un círculo vicioso Que va a afectar, por supuesto, en los próximos años al país Como sector productivo Nosotros estamos sumamente preocupados de esta situación Sabemos muy bien Más que inseguridad La falta de certeza De lo que va a suceder En las elecciones del 2 de abril Pero por supuesto Ya las siguientes semanas sabremos A ciencia cierta Quién va a gobernar los siguientes 4 años Y se eliminará esa inseguridad Que se tiene en la parte política ¿Qué es lo que se espera del nuevo gobernante? Justamente Ahí los temas que se deben tratar En el tema En lo que tiene que ver con el tema económico Eminentemente Creemos como sector productivo Que se dividen en 4 grandes capítulos El primero es el modelo económico Durante estos 10 años El Ecuador se ha basado Eminentemente En una generación de inversión pública Dejando a la privada De lado Y eso lógicamente Ha dependido De un precio Del petróleo Del principal producto Exportador del Ecuador Que cuando sucede Lo contrario De tener precios Alto Sucede Tener precios bajos Pues por obvias razones Tiene un efecto negativo En la economía El Ecuador Ha tenido este tipo De crisis económicas En su historia Varias veces Y aún todavía No podemos aprender De que se debe Incentivar Y se debe Generar Una reducción En la dependencia De ese petróleo De ese precio de petróleo Y aumentar E incentivar Al sector productivo real De manufactura Agrícola De software De tecnología Etcétera ¿De qué manera ¿De qué manera Se incentiva A ese sector? Bueno Hay varias formas Justamente Una de las razones Por las cuales El sector productivo nacional Está en varios problemas Económicos Tanto a nivel local Como en el exterior Es por la falta De competitividad Esa competitividad Tiene que ver Con varios factores No solamente El dólar Que se ha revaluado Sino también factores Como por ejemplo Los altos costos De producción Y de materia prima Salvaguardias A las materias primas La rigidez laboral También tiene un efecto En ese costo De producción Por supuesto Los impuestos Lo que hablaba Como indicaba Anteriormente La asambleísta Electa Aguiñaga Se hablaba Del anticipo Al impuesto A la renta El anticipo Al impuesto A la renta Lo que ataca Justamente Es a la liquidez De las empresas Y ese anticipo Afecta En mayor medida A las microempresas Y a los emprendedores Que en sus primeros años De desarrollo productivo Pues por obvias razones Van a trabajar Eminentemente A pérdida Pero aún así Tienen que pagar impuestos Esto genera Un aumento De costos De producción Y por lo tanto Una pérdida De competitividad Que tiene efectos También En el tema De empleo A propósito De las salvaguardias Implementadas Por el gobierno Que se dijo En un principio Que iban A establecerse Durante 15 meses Han pasado ya Dos años Y en este momento Me parece que en abril Hay un nuevo Desmontaje De este proceso De salvaguardias ¿Qué ha significado Esto para El sector El sector industrial? Porque en un principio La idea Principal Es que El producto nacional Sea el que se consume Es decir Promover Y potenciar El producto nacional ¿Ha dado resultados? Usted dijo Algo muy importante Las salvaguardias Estaban Aprobadas Para 15 meses Y llevamos Más de dos años O vamos a ir A los dos años Justamente Eso es uno De los primeros factores Que preocupa Al sector productivo Es esa inseguridad Jurídica Esa inseguridad jurídica También tiene efectos En la competitividad Hemos tenido Más de 27 reformas En temas Laborales Financieros De seguridad social De competencia Etcétera Que lógicamente Generan Esa inseguridad Que el sector productivo Tiene Al momento de invertir Y no solamente Grandes o medianas Empresas Sino también De los emprendimientos O las microempresas Y justamente El tema de salvaguardias Es un factor Que ha generado Un aumento En nuestros costos De producción Ponerle Una salvaguardia Ponerle un arancel O ponerle un impuesto A una materia Prima Que va a necesitarse Importar Para transformarla En un bien Manufacturado Aquí Y poderlo exportar Pues por obvias razones Genera unos costos De producción Que el sector productivo No lo puede manejar Y pierde mercado Eminentemente Con países Que pueden Devaluar una moneda Y que además No tienen Este tipo De salvaguardia No tienen Este tipo De impuestos En sus materias Primas Y por lo tanto Perdemos esa competitividad En el área Economista De la industria De la construcción Que se dice Ha sido una de las más Golpeadas ¿Cómo deberíamos Potenciar Y cómo deberíamos Devolver La competitividad Justamente En este sector Porque este es uno De los que más Más empleo A la postre Genera Por supuesto Ahí lo que se necesita Es un trabajo conjunto No estoy para nada De acuerdo En creer que El sector productivo No puede participar En la construcción De leyes Porque no puede ser Juez y parte Ahí debemos estar Muy claros Que las personas Que ganen las elecciones O el candidato Que gane las elecciones En el 2 de abril Y los que ganaron Las elecciones En la primera vuelta Para asambleístas Son mandatarios Pero los mandantes Somos nosotros Los que somos Y los que debemos Trabajar Para generar leyes En beneficio De todos los ecuatorianos Y por lo tanto En la generación De leyes Que incentiven Que den seguridad Al sector productivo Por supuesto Que deben trabajar El sector productivo La academia Y la sociedad No se puede pensar Que una ley Debe ser generada Desarrollada Trabajada Y construida Únicamente Por el sector público Y no Un mínimo diálogo Entre el sector público Y privado Debe haber un trabajo conjunto En donde todos Los sectores Como dije Academia Sector productivo Y la sociedad En general Puedan trabajar Por el bien De la sociedad Ya que somos Los mandantes Los que debemos Ordenar a los mandatarios Lo que deben hacer Economista Robalino Ustedes han tenido Como gremio Como cámara de industrias ¿Han tenido algún acercamiento Con los candidatos? ¿Han presentado propuestas? ¿Algún documento? Es decir ¿Han formalizado Sus inquietudes Y sus pedidos Frente a una nueva etapa De gobierno? Por supuesto Justamente Uno de los objetivos Que tenemos Como sector productivo Es no solamente Quedarnos en la crítica Sino también Trabajar Proactivamente En generar propuestas Que mejoren Esta situación económica Y social Que está viviendo El país Estas propuestas Que han sido desarrolladas Por varios gremios A nivel nacional También lo hemos hecho En Cuenca La Cámara de Industrias Producción y Empleo Trabajó conjuntamente Con el Incae Para presentarles A los candidatos Una propuesta Que se denomina Visión Futuro Ecuador Cuyo objetivo esencial Es mejorar La competitividad Del sector productivo Basados en diferentes Factores Y con trabajos Eminentemente Con la academia Y el sector público Esta propuesta Visión Futuro Ecuador Fue entregada A varios candidatos Inclusive A uno de los candidatos Que está en segunda vuelta Pero por Diferentes razones Por tiempos No se pudo entregar A todos los candidatos Esperemos que En una invitación Que le hemos hecho Llegar a ambos candidatos Para generar Unas propuestas Para solucionar Problemas De la SUAI Porque también Aunque conocemos Y estamos sumamente claros Que existen problemas No agroeconómicos De todo el país Hay problemas de la SUAI Que se deben solucionar Y para eso requerimos Y hemos hecho una invitación A ambos candidatos Para generar Un diálogo De propuestas Que puedan ser Presentadas Al sector productivo Académico Y la sociedad Sobre soluciones A esos problemas De Cuenca y Arazu ¿Cuán importante es Que gane Determinada Tendencia Que gane Una u otra Tendencia Porque hay quienes dicen Igual Cualquiera que sea Presidente Nosotros tenemos Que seguir trabajando El sector El sector Tienen que seguir produciendo ¿Esa es la lógica? Si esa es la lógica Creo que La situación que está viviendo El Ecuador En este momento Es una inestabilidad Política Que sucede En cualquier país Del mundo Cuando existen elecciones Y debe tomarse Una decisión De qué tipo De ideología O qué candidato Debe o va a ganar En las elecciones De este 2 de abril Eso no impide En que deban darse Diferentes cambios A un modelo económico Que ya no resulta Beneficioso para el país Y diferentes decisiones Que se han tomado En el Ecuador Que han generado Inestabilidad jurídica Una estabilidad laboral Por supuesto Entonces Sabiendo que Se debe tomar Una decisión Y se va a tomar Una decisión Este 2 de abril Por todos los ecuatorianos También debemos Estar muy claros Que el problema Del Ecuador No radica En un tema Político Sino radica En un tema Económico En un tema social Y ahí es donde Todos los ecuatorianos Los diferentes sectores Académico El productivo Los gremios Asociaciones profesionales Etcétera Debemos trabajar Por el bien del país Sin importar Que ideología esté Porque creo que No nos debería importar La ideología Que esté en el país Sino solucionar los problemas Gracias economista El economista Andrés Robalino Presidente de la Cámara De Industrias de Cuenca Hacemos una pausa Ya veremos